Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, salvadrucha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvadrucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvadrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvadrucha, y enseguida comenzó El hombre su trabajo, puso una peluquería En el piso de arriba, puso otra peluquería En el piso de abajo, y un letrero bien grandote que decía Se motila, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo José Dina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodos, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dicen Patagán Baila, que bailaba con Juan, le dicen Boque Caimán La que bailaba con Nacho, le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión La que andaba con Miguel, le dicen Boque Cariel La que andaba con Angulo, le dicen cara de cú Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Ay, 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 ay Y esa, José Dina, la verdad es que estaba ¡Epa! ¡Gózalo! Conocí a una chica de esa chuapa Joven graciosa, también era muy guapa Se presentaba a la fiesta muy decente Para mezclarse entre toda la gente Una noche, esa chica en un baile Se presentó como ayer a natural A todo el mundo dejó con la boca abierta Por su forma, es que a la rosa de bailar Esas salvadoreñas Las mujeres más lindas de este mundo Salvadorñas, que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Sonrasas de un jardín de amor Que el tiempo entró Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Sonrasas de un jardín de amor Que el tiempo entró No se detengan No se me paren Sigan bailando Cumbia Cumbia, 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 cumbia Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sortija Nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Ahora, pide al santito del monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Chaparrita, cosentida Y encontrarte la sortija Cosa rica, cosa buena No sigas llorando No sigas llorando Ahorita la sortija No sigas llorando No sigas llorando Ahorita la sortija No sigas llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra sortillita Mi negrita DJ Chunky A nuestros hermanos Y todo el mundo El Carbonero Carbonero Soy carbonero Que vengo De las cumbres Sí señor Con mi carboncito negro Que vierte lumbre de amor De las cumbres del Rosario De otros pueblos del Volcán Bajo siempre solitario A venderles mi carbón Sí mi señor Sí mi señor Es buen carbón Comprenlo usted De la cascón Y de chaperno Y de copinol Todo señor Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Me cruzo por los vallados Donde giremos Donde giremos Donde giremos Y cuando llego Al mercado Les pregono Conmigo Sí mi señor Sí mi señor Es buen carbón Compre el hotel De la cascón Y de chaperno Y de copinol Todo señor Es buen carbón La sonora dinamita De Colombia Hoy llegó A cantar su rica cumbia Al pueblo del Salvador Todos los salvadoreños Desde oriente hasta occidente Bailarán alegremente Este ritmo sabroso La cumbia nació en Colombia El mundo la conoció Y ahora los salvadoreños La bailan con gran sabor Y la paa Y la paa Y la delfo Jwentes Baila mi cumbia Hey 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 DJ Cumbia Baila qué sabor Música